¡Que amo! ¡A los del medio! Y aquí hay mis confidentes ¡A los! Pásenla bien El motivo de estos eventos es establecer una comunicación humana a través de la música La música nos une, nos fraterniza hermanitos Tenemos la gracia Nos podemos tapizar un escenario y hacer algo con ese don que Dios nos dio, con ese talento Gracias, gracias siempre por su cariño, por su apoyo por la recepción que le dan a las canciones a la de atrás de este servidor mexicano Gracias de todo corazón por el esfuerzo que han hecho para llegar aquí esta noche Gracias, gracias Y un abrazo especial también a todos mis contemporáneos cincuentones y más Y a toda la juventud romántica Gracias por seguir acostando el romanticismo ¡Ay, Dios mío! Vamos a cantar uno de aquellos tiempos con mucho amor allá de la época de Wookie y sabes, la recuerda vamos a ver cómo andan de memoria y de garganta esta noche ¡Bienvenidos! ¡Venga! Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!